No sé si pueda, don David, rescatarme algunas de las declaraciones de Pablo Gómez cuando le hago los planteamientos a grito pelado, ni modos, antes de que se vayan a desayunar el presidente Pablo Gómez y Elizabeth García Vilchis sobre el caso García Luna, sobre Latinos, don David, cuando hace su exposición Pablo Gómez, porque el invitado especial que tenemos a continuación viene exhibiendo las presuntas corruptelas de Latinos por años. Pero es Pablo Gómez el que ayer destapa la cloaca, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que hace declaraciones durísimas sobre estas triangulaciones, sobre el dinero que dice iba presuntamente para cuestiones de salud, de medicamentos en los estados, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ayer Pablo Gómez destapa que Latinos en los últimos cuatro años ha recibido más de dos mil millones de dólares de financiamiento. A ver si tienes algunas de las declaraciones de Pablo Gómez, querido David. La tercera empresa de Latinos, con el nombre de Latinos, está establecida en los Estados Unidos. Delaware es algo así como la única zona de paraíso, paraíso fiscal, financiero, que tiene un lavador de dinero en el territorio continental de los Estados Unidos. País que tiene sus paraísos, pero fuera, en el medio del océano. El único que está dentro, territorialmente hablando, es del agua. Entonces, es un problema tener información. Sin embargo, se han obtenido informaciones a través de Inteligencia Financiera de otros países y la hemos comprobado con las informaciones que nos dan como inusuales los bancos mexicanos y CHEC. Estamos, entonces, averiguando si el dueño es el mismo o no. Eso no lo hemos podido comprobar, porque los registros de propiedad en Delaware son muy opacos y no están a disposición del público. Es difícil conseguirlo. Pero bueno, entonces, la lucha estamos obligados a saber de quién es el dinero. Ese dinero que llega allá, con el fin de volver aquí y pagar aquí, desde Estados Unidos. Como hay ahí paraíso, pues es mucho más difícil rastrear. Pero lo que a lo mejor no se está tomando en cuenta es que el sistema de Inteligencia Financiera, pues es un sistema mundial que opera. No opera tan bien como quisiéramos, pero sí llega a operar. Entonces, después hablaremos de un asunto que tiene que ver con esto de llevar el dinero defraudado aquí a un paraíso y luego regresar. Bueno, esto es lo que están haciendo. Mi querido Julio Cerroa, reportero independiente, un hombre con el que podemos diferir. Hemos chocado, usted lo sabe, en muchas ocasiones, pero siempre le vamos a respetar su olfato. Así se dio con el tema de la lista de chayoteros, que tenía años investigando Julio Cerroa. Así ha sucedido con casos como los Yunes, el caso de López Dóriga, de Rivapalacio. Y tiene años hablando precisamente de este paraíso fiscal y de este consorcio que hace un muy buen negocio con la calumnia. Julio Cerroa, te saludo hasta donde te encuentres. Te agradezco el enlace. ¿Qué piensas de lo que exhibió ayer Pablo Gómez? Que es confirmación de lo que tú has venido por años también informando a tu audiencia, Julio. Así es, Vicente. Gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Pues creo que se confirma lo que veníamos revelando desde exactamente hace cuatro años, julio del 2020, sobre el proyecto de Latinos, que no es un proyecto de información, sino un proyecto de propaganda, de golpeteo político. Todo esto inició, tuve dos fuentes, dos fuentes que me llegaron información sobre Latinos. Pero la importancia en su momento era que Latinos había sacado un desplegado. Ya no recuerdo exactamente qué palabras utilizaban. Y decíamos, no somos un proyecto político. Y me sorprendió, no son un proyecto político cuando todo apuntaba a que era así. En esa época hablábamos de Silvano Aureoles. En esa época hablábamos de Olamendi, de Miguel Alonso Olamendi, el cuate de Loret con el que se fue a Catar. Hablábamos también de Patricia Olamendi, ex funcionaria de Vicente Fox. Inclusive me bajaron varios videos porque presenté a la señora como la fiadora de Latinos. Luego hablé sobre el hijo de Roberto Madrazo. Yo no tenía mucha información, más que Pico Madrazo o Federico Madrazo visitaba las instalaciones de Latinos, las instalaciones viejas en Reforma, en Lomas de Chapultepec. Luego Álvaro Delgado dio directamente con los Madrazo, con el yerno y con Federico Madrazo. Luego Contralínea dio mucha información sobre estos montos, sobre estos montos que ayer se volvieron a hablar en la conferencia de prensa en la cual tú estuviste. Lo que señala Pablo Gómez es que habría pagado a Latinos no era por presupuesto de comunicación social, sino era dinero destinado a medicamentos o a temas de salud. Eso es muy cabrón. Además de la triangulación, se les paga en México, se envía de la web por Paraíso Fiscal para que luego regrese a México. Dice Pablo Gómez, entre otras cosas, no se está investigando directamente a Loret de Mola o a Víctor Trujillo, pero son precisamente estos periodistas, comunicadores, comentócratas, que han recibido una lana, algunos más, otros menos, los que salen a chillar, que es un ataque al periodismo, un revanchismo político contra un medio incómodo al gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que en su momento también dio a conocer el paraíso fiscal que utilizó Carlos Loret de Mola, el de las Islas Vírgenes Británicas, para registrar la empresa Fantasma y con la cual utilizó para comprar su departamento. En el caso de Delaware, tiene razón Pablo Gómez, es difícil. Si tú vas a la página de Delaware, te aparece la información, pero no puedes ver, aunque compres la información, no se puede ver quién está detrás de esa empresa registrada en Delaware. Y ya lo mencionaba el director o el titular de la UIF, que es el paraíso de paraísos fiscales, aparte de las Islas Caribeñas, y no es solo Latinos, ni otros personajes. Recuerdo que eso nos lo dijiste desde el 2020, ¿no? Julio 10 del 2020, recuerdo que te hicimos un enlace con Sin Censura, y desde entonces ya tú lo señalabas, lo de los paraísos fiscales de Loret y de Latinos. Así es. ¿Y por qué utilizan las Islas Vírgenes Británicas? Porque obviamente es un paraíso fiscal. ¿Por qué utilizan Delaware? Porque es un paraíso fiscal. Lo que no ha contestado, creo yo, Carlos Loret, ni Latinos, primero no han dicho ese dinero nunca ingresó a Latinos. Nunca han dicho, no, esos montos los desconocemos, nunca hemos recibido tales cantidades. Entonces, tampoco lo ha hecho Loret de Mola, nunca ha dicho, no, no hay registro de Latinos en Delaware, nunca lo han negado. Obviamente, la respuesta de Loret y Latinos es una persecución política, nos quieren atacar. Siguen en la misma narrativa, siguen en la misma narrativa de la campaña, donde traen ese mismo discurso y ellos creen entre ellos mismos que les va a funcionar. Se engañan entre ellos mismos porque se repiten lo que ya habían venido mencionando. Carlos Loret de Mola, antes de irse de vacaciones, estuvo en una entrevista, sabrá Dios desde dónde, y hablaba que la reforma al Poder Judicial casi, casi era, para que lo fueran a encerrar a él que iba casi a afectarle directamente a él, porque al votarse los jueces, pues podrían manipularlos fácilmente. Y él decía, me preocupa, me preocupa esa reforma judicial, porque en una de estas hasta termino yo en el bote. Revelador, esto, y hay que insistir, ¿no? Nunca lo han negado. Más de dos mil millones de pesos para Latinos. Más de dos mil millones. ¡Tamadre! Es un mundo de dinero. Es muchísimo dinero y por falta de recursos. Tengo información todavía sobre Latinos, sobre esto de cuestiones de salud. Hay otras empresas que no se han mencionado, que no se han tocado y están en el negocio de la salud. No están en el negocio de la medicina, están en el negocio de la salud. Pero es mucha información y no he tenido tiempo de publicarlo, porque esta empresa es una empresa muy, pero muy grande. Te doy un adelante. Que se dedica al tema de los seguros y tiene al personaje, Cristian González Guadarrama, que se mencionó como el dueño. Yo diría que no es el dueño, yo diría que es el apoderado legal de Latinos, que aparece en una relación muy estrecha con esta empresa que se dedica a la venta de seguros y que, además de la venta de seguros, está metida en la venta, no en la venta, en el tema de negocios con la salud, con temas de consultorías, con temas de doctores. Para ir cerrando, Julio, y yo lo que quería era confirmar nuevamente, por honor a la verdad, al César, lo que es del César, reconocer tu trabajo porque te ha costado, te ha costado ataque, te ha costado de todo en los últimos años. Pero, además, mantener vivo este tema, que no solamente sea un tema de una mañanera y ya, que se mantenga este tema, pero para cerrar, Julio, al menos por el momento. Los documentos que presenta Pablo Gómez dejan como mentiroso, ya lo sabíamos, pero nos lo confirma, a Silvano Aureoles. ¿Dinero del gobierno de Michoacán a Latinos? Pues ahí están los números, ahí están los años en los que él fue gobernador. También resulta revelador el tema de Sinaloa, que en el 2021 le entregó más de 15 millones de pesos a Latinos, cuando el hoy embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, era el gobernador. O el tema de Hidalgo, con Omar Fayad. Hoy es gobernado, Hidalgo, por Julio Menchaca, quien le manda un saludo al gobernador Julio Menchaca, siempre generoso, con sin censura, siempre abierto al diálogo. Pero Omar Fayad, que hoy es embajador de México en Noruega, y que además baila así, hay que decirlo, le metí un chingata madral de dinero. Pero lo que más me llama la atención, y lo dije desde ayer, Ah, por cierto, ¿cómo le ha metido dinero también Samuel García, el gobernator, el gobernatore de Nuevo León, que fue entrevistado una y otra vez por Broso y por Loret? Salen cara las pinches entrevistas en Latinos. Nótese mi sarcasmo. Me llama mucho la atención el tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La autoridad electoral le metió o le ha metido cerca de cuatrocientos millones de pesos a Latinos. ¡Órale! Ahí se las dejo, porque luego dicen, no, es que ustedes atacan a Reyes Rodríguez Mondragón como calderonista. Y bueno, pues este cabrón era la cabeza del tribunal cuando se le dieron tantos millones a Latinos. Para cerrar, tus reflexiones, tus comentarios, Julio Cerroa. Es importante esta parte que mencionas también del gobierno de Nuevo León, del gobierno de Sinaloa. En su momento lo di a conocer sobre estos pagos que hacía el gobierno de Sinaloa y me llamaba la atención que tenía una cercanía con el presidente de la República, el entonces gobernador, pero al mismo tiempo le estaba metiendo billete a Latinos, al igual que el gobierno de Tamaulipas y el gobierno de Hidalgo. También el Partido Verde le ha metido aquí. Aquí es lo interesante y aquí es algo que no se ha mencionado mucho. El Partido Verde le invirtió a Latinos, si no mal recuerdo, fue Polemón quien dio a conocer esa información. Y si tú recuerdas, uno de los fundadores de Latinos era el exsecretario particular de Silvano Aureales, que en su momento, a pregunta expresa de Hans Salazar, le decía que qué onda con Latinos, decía, no, pues es mi exsecretario particular, pero hasta ahí él no tiene que ver, literalmente decía, él no tiene que ver nada, no sé de qué me meten, cuando fue el primero en ser entrevistado en Latinos. Y volviendo, ya me estoy desviando, volviendo al tema del Partido Verde, el hermano de Arturo Escobar, el líder, uno de los otros líderes del Partido Verde, su hermano Adrián Escobar, era de los socios originales de Latinos. La parte del Partido Verde es preocupante, no tan solo por los millones que le metió a Latinos vía publicidad oficial, sino que originalmente el socio de Olamendi, de Madrazo, era un miembro, o el hermano del miembro de este líder del Partido Verde, y el tema de Chiapas, porque Manuel Velasco está metido mucho en la 4T, y cerraría, sí, Vicente Serrano. Pues, todavía hay mucho que rascarle a esto, lo dejó así abierto Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, así lo entiendo por lo que dices también tú, Julio Cerroa, y estaremos al pendiente de lo que sigas denunciando, exhibiendo en tus canales, ¿por qué no cerramos con la invitación? Yo te agradezco por siempre confiar en Sin Censura, antes de que te pelearas conmigo, cabrón. No, pero ya la gente también tiene que saber que eso es asunto zanjado, ya nos enojamos, ya nos, ya lo comentamos, y por eso lo busco, y por eso cuando ha tenido información me dice, esto está caliente y hay que publicarlo, y eso se tiene que agradecer, Julio, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales y a tu canal? Así es, nos divorciamos y nos volvimos a cazar. Cierro con una invitación para que lean otro libro de Paco Cruz que se llama Los Juniors del Poder, donde habla del peña nieto chapaneco que se llama Manuel Velasco. Con eso cerraría. Y Julio Cerroa, así como lo ve en pantalla, pónmelo por favor en pantalla. En Twitter. En Twitter, perdón, arroba Julio Cerroa y la voz de Julio, tu canal en YouTube, ¿no? Así es, así es, Vicente. Gracias por la invitación y saludos a toda tu audiencia. Claro que sí, aquí están las puertas siempre abiertas, porque sé que además no se van a quedar de brazos cruzados esos cabrones que has exhibido ya por años. Estamos al pendiente y gracias, Julio. Gracias a ti. Gracias. Y bueno, antes de ir con la abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Nayacin Vázquez, presidenta...